Gracias a todos los que vayan a gozar de su vida de esta noche, muy especial, el R.I.U.S. Saludos a nuestras amigas del grupo L.O.S. de Alomar, con un poco cariño, nos doy una abrazo de estar aquí, el R.I.U.S. Gracias a todos, y a todos, y a todos. Quien viene con su pareja, levanten la mano, porque esperemos que esta noche pase buena noche. ¡Pié, a pie, dice! ¡Pié, a pie, a pie, a pie, a pie! ¡Pié, a pie, 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 En los silencios, en tu piel Caminando, caminando por tu amor Caminando entre mujeres y por su amor En los silencios de mi 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 amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!